Bali, la isla de los dioses. Un apodo adjudicado a la isla y una vez que estás aquí te das cuenta de su significado. Porque Bali es la ciudad del mundo donde existen más templos por metro cuadrado. Hay más templos que en la mismísima India, el país donde nace la corriente religiosa y filosófica del hinduismo. En Bali se cree que cada templo es la residencia de los dioses. Cuanto más templos, más dioses. En base a esto, el apodo isla de los dioses puede interpretarse como una isla que es la morada de los dioses en el hinduismo. Además, por la sólida cultura hinduista que se manifiesta a través de las numerosas ofrendas que se ofrecen a los dioses guardianes en toda la isla. Dicho esto, decidimos dedicarle al menos un par de días para sumergirnos en su cultura y ser uno de ellos. En el video anterior les pasamos de primera mano nuestra visita al templo más concurrido por el turismo. Fue una experiencia muy nueva para nosotros y nos dejó enganchadísimos. Así que unos días más tarde, empacamos nuestras maletas y nos desplazamos a Ubud, la ciudad cultural y espiritual por excelencia para estos tipos de rituales más privados. Nos despertamos bien temprano y emprendimos viaje junto a nuestro guía para visitar otro templo de purificación, pero antes nos detuvimos en este mercado local para comprar las ofrendas que después necesitaríamos para entregarle a los dioses. hasta el panadito, la ciudad de purificación, la ciudad de purificación, la ciudad de purificación. ¿Cómo se llamaba? Vamos a ponerle un poca ife en un suelo. Hola. Hola. ¿Cómo se llamaba? Hola. Hola. Encanra. Una de las elementos para el plantar, para el plantar. Para el plantar. Hola quien se llamaba. Encanarras de para el plantar. Esta es la plantar. Esta es la mejora, aquí es el que ponemos unos huevos, con un besito. Este es el que se envió de este rice con los huevos de grasa, y mezclamos con el sabor de grasa. El color de grasa es de grasa de grasa de grasa, de la cocona de grasa de grasa, en el sabor de grasa, le ponemos un poco. Esto es un disertad tradicional, es muy popular. Muy popular, también es para la ofrenda. Vamos ponerle un poco en el lugar. ¿Puedo comer? No, no puedo. No hago una commercials, aquí hay una de las cuatro chicas No, no, no estoy segura He過, en adelante, ¿no? Ya, no estoy bien No, no estoy bien ¿Está bien? Estás muy bien ¿Estás bien? Sí Gracias ¿Estás bien? ¿Ya? Me llamó la atención estos platos hechos de arroz que usan para echar las ofrendas para ofrecérselas a los dioses en los templos aquí todo tiene que ver con el arroz como pueden ver, bueno, hay campos de arroz por donde quiera y el arroz es como el alimento nacional ¿Qué hay este de colores? Es hecho de arroz Está bien rico, bien rico y todos estos colores no son artificiales son colores naturales que ellos usan con especies Está bien bueno y no está muy dulce ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Ahora mismo con los ocho días que llevamos en Bali Si me preguntan qué es lo que más te gusta de Bali y yo respondería que las personas sin lugar a dudas mira, todo el mundo te sonríe y tienes una energía muy pura muy pura yo creo que es debido a la... no tanto a la religión no voy a mencionar la religión porque todas las religiones tienen algo que aportar positivo obviamente si te vas a los extremos ya se vuelven religiones de castigo pero ellos conservan el perfecto balance entre el espíritu, el cuerpo y... tú sabes, el cuerpo emocional también y en conexión con el supremo y con la madre tierra es por eso que la gente es... mira eso un pollo con todo listo para visitar el templo nos dirigimos hacia él una vez en el mismo es muy importante que sepas que para acceder a los lugares sagrados se debe realizar el ritual del sarún o sarón que no es más que un atuendo tradicional que usan los locales durante las ceremonias cabe destacar que para entrar al templo se coloca un atuendo totalmente diferente al cual te colocan para sumergirte en las aguas este último debe ser de color verde o morado atado con una cinta roja a la altura del ombligo están diciendo a Brenda y a Lilia que cuando van al templo de purificación no, no tienes que preguntarme dice que no me tienen que preguntar a mí porque una de las reglas en el templo de purificación es que la mujer no puede estar en sus días no puede estar con la regla es considerada como una falta de respeto a los dioses entonces me dice que a mí no me necesita preguntar pero necesitan asegurarse de que la mujer no esté en la regla para poder acceder al templo de ninguna manera dejan a las féminas entrar al templo cuando están en su regla con la menstruación Pura Mengenín se distingue por la serenidad lejos del bullicio del turismo este templo con su gente local muestra la alegría de vivir que tan a menudo se ve entre los balineses el mismo fue descubierto en la década del 20 del siglo pasado pero no fue hasta 1960 que fue redescubierto la entrada a Pura Mengenín tiene un valor de 30 mil rupias indonesas lo que se traduce a 2 dólares americanos una vez adentro en los casilleros procedes a colocarte el segundo atuendo para el ritual de purificación ¿Cómo me pongo esto? Ponte como esto ¿Como esto? Sí ¿Encima? No, 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 eso es quitado Oh, el money Pues no sé dónde tienes que guardar en algún sitio Con mi guía, pero no lo veo ¿Dónde estás tú? No sé si se fue A lo mejor afuera Este abre ¿Cómo aprendió español usted? ¿Cómo aprendió español? Igual que mi compañero ahí ¿En dónde? Aquí en Bali ¿En la escuela? No, practico con los españoles Con los sudamericanos Parece el acento de Barcelona No ¿De dónde? De Cuba Cuba Sí ¿Me lo pongo así? Sí Entonces eso quita para que no se moje porque eso no se puede mojar Oh Ok Pero esto tiene que guardar en algún sitio Perfecto No, aquí Gracias, sí, un placer Me da, me da Me lo guardo esto primero No No ¿Vienes solo? Con mi esposa y mi amiga Ok Sí Si no quiere mojar la camiseta puede quitar, guardarlo Oh, ok, ok Puede ir sin camiseta Perfecto Gracias, mi amor Una vez colocados todos los atuendos nuestro guía pasó a darnos las ofrendas y de inmediato se hace una pequeña meditación para pedir permiso tanto a las aguas como a los devas protectores del lugar para al final sumergirte en el ritual de purificación Aunque este tour tiene un toque más cultural que religioso para los balineses es mucho más que eso Esta actividad espiritual a menudo se realiza cuando un nativo balinés está a punto de entrar en una nueva fase de su vida se está recuperando de una enfermedad o celebra uno de los ritos de iniciación como el matrimonio o el nacimiento de un hijo Básicamente, los locales le ponen alma, corazón y vida a las prácticas hinduistas Bueno muchachos ya terminamos nuestro ritual de purificación Como ya vieron Me quedé impactado de la energía del lugar, de la energía del templo Una energía muy amorosa Una energía de protección bien fuerte Verdaderamente tenemos muchísimo que aprender de la cultura balinesa o de esta parte del hemisferio oriental Me quedo sin palabras al constatar la energía de la gente, la vibra de la gente El concepto que tienen de la vida y la muerte es increíble Todos tienen una sonrisa en su rostro tan espontánea Que te hacen vibrar de emoción por dentro Así que seguimos nuestro recorrido, espero les siga gustando Las vendedoras aquí son Mírate acá, mira, ahí tiene la madrinita por allá Acosada, Brenda Brenda Brenda, a ver Me da cosas, tú sabes, me da algo de consecuencia Pero no, ya yo tengo el mío aquí Ya tengo el asadita mí, el sarón, como le llaman Lo venden como en 8 dólares el sarón Esa es el sarón Como en 8 dólares que lo venden ¿Qué? Brenda ¿Qué? ¿Qué? Brenda, no sea tacaña, comprela No, 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 no ¿Por qué? No, no sea tacaña, Brenda Es que yo... 100 mil Invítame una saludaria, Brenda 100 mil 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 Bueno, llegando ya a casi lo último del tour Son las 4 de la tarde, hora local Los traje aquí a comer a un lugar muy típico Dicen que es lo mejor que hay cercano a Wood para comer O sea, con una vista relajante Miren que bonito El arroz Eso es arroz, ¿verdad? Sí Esto no es nada, es normal, ¿verdad? Sí Esto está listo, ¿eh? ¿Es listo? Sí Oh, sí Cuando se vuelve azul Es bueno Sí Sí, alrededor de 75 centímetros 1 metro Un poco alto Entonces, esto está listo Sí Esto está listo, pero joven Wow Esto está listo de color azul Ok Esto está listo para harvester ¿Puedo también harvester café aquí? Ah, sí En el alto Pero aquí es como medio Oh, ok Medio plantación aquí Oh, ok Soja Pino Que es un samba Samba Que es un mushroom Y un samba rosa Ok Después del merecido almuerzo, aunque cabe destacar que la comida típica balinesa no es la mejor, pero igual se agradece porque estaba muy muy fresca. Decidimos agarrar una dosis de adrenalina impulsándonos de estos columpios con una vista espectacular de la periferia de Wood. Abre la mano yo O Abre breakfast Abre back A ver, a ver. Marinita parece un mono blanco Elena mira tu hija aquí acabando con la papeleta Elena mira tu hija Si Albertico estuviera aquí Mira esto Elena Albertico no lo bajan de columpio ¿Quieres adrenalina? Vamos a estar para atrás y cae para abajo Está bueno Hola muchachos estamos aquí en la casa de una chamana Están a punto de hacernos una limpieza Están preparando El señor está preparando unos cocos Y otras cosas con las que nos va a hacer la limpieza Aquí está Andy, Lilia Están ansiosos esperando por la limpieza y por la chamana La chamana está por allá, está leyendo El lugar está increíble Se escucha toda la naturaleza, los animales, hay muchas plantas, está increíble Después les vamos a mostrar una parte de la limpieza y quizá de la lectura de la chamana ¿Qué tal están ahora después de haber sido limpiados? ¿Qué tan puro se sienten? No, a ti se me parece que te dejaron muy puro, muy puro Y las florecitas Hasta con florecitas Oye Y con florecitas ¿No será que con la limpieza te pasaron... ¿Qué? ¿Para el otro bando? No, no, no No, te dejaron más puro de lo que ya estaba Muy lindo, muy lindo En presencia Marinita ¿Cómo te dejaron? En presencia ¿Y la florecita? ¿A mí? Sí Tremenda florecita ¿Te echaron? Sí Bueno, ahorita vamos a ver si podemos grabar con la chamana un poquito No estamos seguros si vamos a poder grabar, pero vamos a intentar ¿Qué? ¡Oh no! Estás loca tu pendejo Bueno muchachos, y por último queremos dejarles los mejores templos y actividades culturales religiosas de Bali Este pintoresco templo situado en la cima de una formación rocosa te permite presenciar las mejores puestas de sol de toda la isla y te mantiene entretenido con restaurantes, tiendas y un parque cultural que presenta espectáculos de danza regularmente Sin duda es una de las mejores atracciones turísticas de Bali La entrada costará 30 mil rupias para los adultos y 15 mil para los niños Otro lugar histórico de la isla es el templo Goa Gaya o la Cueva del Elefante como popularmente se le conoce El mismo es un sitio arqueológico a 6 kilómetros del centro de Ubud El sitio contiene una cueva de meditación del mismo nombre, piscinas y fuentes El templo Goa Gaya es uno de los 5 templos más destacados de Bali La entrada cuesta unas 15 mil rupias, lo que se traduce a un dólar con 15 centavos Por último les presentamos la danza tradicional de Bali que es uno de los aspectos de cultura y religión más peculiares Se pueden presenciar espectáculos dirigidos a turistas en los templos Cada danza cuenta una historia y está llena de simbolismos y es por ello que se utilizan varias partes del cuerpo como los dedos y los ojos y les puede tomar años a cada bailarín para perfeccionar sus movimientos Sin duda, la danza Kekak es un espectáculo imperdible que debes presenciar en tu visita a Bali Para la culpвал Si no me cuithas Aforo Cielo Cuiltro Cielo Cielo Ucana Gracias por ver el video.